Pues la podría definir con crecimiento, evolución, algo así. Para mí una palabra que encaja muy bien es glow up. Inolvidable. Diversión. Enrique. Inolvidable. Mágico. El Erasmus para mí significó un gran cambio. Para mí fue salir de mi zona de confort completamente. Una experiencia al principio cuando había de ir, era como, ostras, no sé si he hecho bien de apuntarme o no. Estar allí es una sensación tan diferente, tan, no sé, te llena mucho estar en otro país. Tienes que conocer nueva gente, tienes que hacer amigos, tienes que socializar, tienes que aprender a adaptarte a la cultura. He aprendido a hacer nuevos amigos, a vivir más con la gente, a no tener miedo. Y darme cuenta de que soy capaz de muchas cosas que no sabía. Este miedo ya no tenía. Entonces cuando la finalizaba Erasmus, tampoco quería volver a casa. Se aprenden muchísimas cosas, no solo académicamente, porque al final tienes que seguir sacando el título, sino laboralmente, que entras en una empresa que tiene perspectiva internacional, porque si no, no cogerían a gente en prácticas de Erasmus. Bueno, que te da un impulso, o sea, aplicas todo lo que ha sido en la parte teórica, lo apliques en una empresa, ¿no? Que esto se trata de sobre una empresa internacional. Realmente es un punto positivo para el currículum. Me ayudó a desenvolverme en el inglés, porque a mí es una cosa que me da mucha vergüenza. Yo sé que hablo bien el inglés, lo que pasa que aquí me da como mucho corte, porque no es el idioma que yo estoy acostumbrada a tratar con la gente. En cambio allí como no te queda otra, que hablar así lo haces, y aunque lo hagas mal o te equivoques, la gente te ayuda, hace por entenderte. Y también a nivel social aprendes a confiar en la gente, a que no te dé miedo pedir las cosas y a abrirte. He aprendido a valerme más por mí misma. Acabas aprendiendo mucho de ti mismo. Que tienes que ser mucho más responsable, porque si no compras comida, no comes. Si no sabes manejar tu dinero, te quedas sin dinero. Deberías ir de Erasmus si estás ya en un punto en el que quieres subir un escalón. Porque es una aventura, es una experiencia que todo el mundo debe vivir. Te sientes como tienes el control de ti. Pero yo creo que no hay nada como irte de aquí, vivir la experiencia y volver para darte cuenta de lo mucho que has cambiado, de lo mucho que has crecido. Y también algo que creo que es muy importante, hacer muchos amigos, formar parte de Erasmus. Fer muchos amigos y eso el día de mañana en un mundo tan globalizado es puede traducir una mica en contactos a nivel laboral para Europa. Es decir, no se sabe cómo puedes acabar de aquí a dos o tres años, ¿no? Es que es difícil de olvidar, es la mejor idea que he tenido en mi vida. Creo que no tengo suficientes palabras para describir lo que puedes llegar a conseguir si lo haces bien. O sea, no tengo palabras. Gracias. Gracias.